Esta es la segunda parte de inmediato. Vamos a dejar la palita aquí a descansar, en el mismo bote limpio mi dedo y voy a preparar un poco mas, fue muy poca la cantidad que hemos usado. Este ultimo lo vamos a tratar de usar para las manos, aquí me importa que las manos, ya cubrimos la pieza por completo, pero falta parte del taselado, lo que debe de ser mas resistente es lo que cubra la pieza, vamos a pausar el video un poco.